Fuertes y elegantes, hermosas y fieles, las cigüeñas hurcan año tras año los cielos de la península ibérica. El hombre y la tierra, el miércoles por la noche en la primera, en Televisión Española, naturalmente. En Corporación Dermoestética, conseguir una bonita sonrisa es muy fácil, puesto que disponemos de los mejores especialistas en odontología, de las más modernas técnicas en tratamientos dentales y porque además la primera consulta es gratuita y financiamos los tratamientos hasta en cinco años. Yo empecé como aprendiz y ahora soy mi propia jefa. La clave para que esto funcione es dar confianza a mis clientas, que vean que la ropa que se ponen está blanca, perfecta, pero al lavarla con esas toallitas tan sucias lo normal es que fuera quedando grisácea. A mí no me pasa. Yo tengo la blancura que necesito. Si con ropa muy sucia lavamos ropa blanca, parte de la suciedad puede pasar a otras prendas. Sin embargo, Ariel Oro conserva la blancura por más tiempo. Mi negocio es toda mi vida. Necesito que funcione, necesito la blancura cada día. Ariel, más blanco no se puede. Me llamo María y soy... ¡MILLONARIA! Cosas de casa sortea cinco millones, que con cosas de cocina pueden ser diez. ¿Quieres ser millonaria? A vista de pájaro, la inolvidable y espectacular serie de televisión española. Una producción única e irrepetible, que nos ofrece la posibilidad de contemplar desde el aire toda la geografía, historia y cultura de España. Por tan solo 9.990 pesetas, ahora puede ser suya la serie completa llamando al teléfono 902-14-1010. Sienta la añoranza y el recuerdo de los lugares conocidos y descubra los paisajes y rincones más bellos de nuestra geografía. 25 horas con las imágenes más espectaculares hacen que esta serie sea la gran videoenciclopedia que no puede faltar en nuestro hogar por tan solo 9.990 pesetas. Llame al 902-14-1010 y haga su pedido. ¿Y es que no sabes qué existe en los armarios o qué, tío guarro, que me tienes harta? Son pareja. No me creo una. Son pareja. Te hago un hueco, venga. Que con dos no debo por... Son pareja. ¿Quién de los tres se fingió mejor? Si a ti no te han engañado, no te pierdas el concurso de la primera. Cambio de pareja. Ahora, cada oveja ya no va con su pareja. A ti te toca adivinar quién con quién. Con Jaime Bores. Esta tarde en Televisión Española. Naturalmente.